Güey, no mame, no me estén inventando cosas porque no. Digo, o sea, ya estoy soltera. Luego de preferir trabajar en Perú en el circo de la chola chabuca, en vez de estar gritando por Emilio Osorio en la casa de los famosos México, Carol Sevilla confesó que está soltera. Güey, no mame, no me estén inventando cosas porque no. Digo, o sea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con... A pesar de los rumores de que la relación ya estaba congelada desde hace mucho, Emilio aún continuaba revelando que su relación con Carol estaba mejor que nunca. Sin embargo, la historia era otra. Recientemente, Carol Sevilla confesó que está soltera. Sin embargo, muchos no creían en su relación y algunos pensaron que todo era un show para despegar la carrera del hijo de Juan Osorio, ya que Carol era una estrella de Disney. Güey, no mame, no me estén inventando cosas porque no. Digo, o sea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante la... Literalmente, la vida. Pero, no, no, en Miami nunca estuve con nadie. De esta manera, el popular halcón está completamente soltero. Mira, yo feliz de estar aquí, yo ya no me quiero ir de Perú. Tú estás soltera, Carol. Soltera. En el sketch dice que estás soltera. No mames, pues solamente... O sea, la gente se volvió loca. Pero, güey, hey. Y yo sí le dije en la raza, en varias entrevistas les dije, hey, perro, si le van a tirar a la jita, ya tírenmelo a mí, no hay pedo. Pero a ella no. ¿Sabes tú? Porque no mames, que ya qué, güey. O sea, al fin y al cabo... Ella está haciendo su... Es que te voy a decir algo, la gente... Pues no, no. Emilio Osorio está enfocado en sus proyectos musicales y aprovechando al máximo la acogida del Team Infierno, por lo que no tendría tiempo para el luto tras terminar su relación amorosa. Aprovechando este corte comercial, quiero que por favor vean esta locura de foro. Ahí está toda la gente. ¡Sigan viendo, perros! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... Break. Break por YouTube.